El Espíritu Santo Tercer día de la novena por unción del Espíritu Santo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Pidamos por una poderosa difusión del Espíritu Santo Cristo murió en la cruz para que nosotros seamos transformados por el Espíritu en hijos de Dios, participando de su santidad, pero debemos desearlo, pedirlo y disponerlos a recibirlo. Acto de consagración al Espíritu Santo Recibid, oh Espíritu Santo, la consagración absoluta de todo mi ser que os hago en este día para que os dignéis ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Me abandono sin reservas a vuestras divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a vuestras santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dignaos formarme con María y en María, según el modelo de vuestro amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo, santificador. Amén. Oración por los siete dones del Espíritu Santo Oh Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo prometiste enviar al Espíritu Santo para completar tu obra en las almas de tus apóstoles y discípulos. Dígnate concederme el mismo Espíritu Santo para que Él perfeccione en mi alma la obra de tu gracia y de tu amor. Concedeme el Espíritu de sabiduría para que pueda despreciar las cosas perecederas de este mundo y aspirar sólo a las cosas que son eternas. El Espíritu de entendimiento para iluminar mi mente con la luz de tu divina verdad. El Espíritu de consejo para que pueda siempre elegir el camino más seguro para agradar a Dios y ganar el cielo. El Espíritu de fortaleza para que pueda llevar mi cruz contigo y sobrellevar con coraje todos los obstáculos que se opongan a mi salvación. El Espíritu de conocimiento para que pueda conocer a Dios y conocerme a mí misma y creer en la perfección de la esencia de los santos. El Espíritu de piedad para que pueda encontrar el servicio a Dios, dulce y amable, y el Espíritu del santo temor de Dios. Para que pueda ser lleno de reverencia amorosa hacia Dios y que teme en cualquier momento de injustarlo. Márcame, amado Señor, con la señal de tus verdaderos discípulos y animan, anímame en todas las cosas con tu Espíritu. Amén. Tú, de todos los consoladores, el mejor, visitando el corazón turbado, da la gracia de la placentera paz. Ven, oh bendito Espíritu de piedad, toma posesión de mi corazón, enciende dentro mío tal amor por Dios que encuentre satisfacción sólo en su servicio y por amor a Él me someta amorosamente a toda legítima autoridad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por todos nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a Nuestra Señora de Pentecostés Oh María, Hija favorita del Padre, Santísima Madre de nuestro Señor, Salvador, Esposa mística del Espíritu Santo. Nuestra Señora de Pentecostés, nosotros nos consagramos a tu amor maternal y te tomamos como un modelo perfecto de alabanza a Dios, de santidad, de espíritu, misionero y evangelizador. Tú que el día de Pentecostés, junto con los apóstoles, se llenaron del inefable don del Espíritu Santo, ayúdanos en la efusión del mismo Espíritu, que recibamos el día del bautismo, para ser constantemente fieles al Señor. Amén. Oración a Nuestra Señora de Pentecostés, ruega por nosotros. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración a Nuestra Señora de Pentecostés, ruega por nosotros. Oración a Nuestra Señora de Pentecostés, ruega por nosotros. Oración a Nuestra Señora de Pentecostés, ruega por nosotros. Oración a Nuestra Señora de Pentecostés, ruega por nosotros. Oración a Nuestra Señora de Pentecostés, ruega por nosotros. Oración a Nuestra Señora de Pentecostés, ruega por nosotros. Oración a Nuestra Señora de Pentecostés, ruega por nosotros. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo, ven, 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 ven. El Espíritu de Dios me está tocando, el Espíritu de Dios me está tocando, el Espíritu de Dios que habita en mi corazón. El Espíritu de Dios me está llenando, el Espíritu de Dios me está llenando, el Espíritu de Dios que habita en mi corazón. El Espíritu de Dios me está sanando, el Espíritu de Dios que habita en mi corazón. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo, ven, 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 ven. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y la vida. Espíritu, Espíritu Santo, ven, ven, ven.